La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola que tal amigos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 y en el norte del estado 95.7 y nos siguen a través del canal de Youtube en Internet. La liturgia para este martes de la semana 29 del Tiempo Ordinario es tomada del Evangelista San Lucas, siempre al capítulo 12, versículos 35-38. En el día de hoy, la Palabra nos invita a una vigilancia atenta a la espera del Señor, una vigilancia que está marcada por una virtud muy importante y que hoy tristemente se ha visto perdida en medio de nuestra sociedad y en medio de las relaciones humanas y es aquella de la fidelidad. Nos dice Jesús a través de la imagen parabólica que también en el día de hoy utiliza para explicar la dinámica de aquellos que somos los siervos del Señor, donde el Señor es el dueño de la mies. Nos explica la imagen de un Señor que regresa después de una fiesta de boda y encuentra a sus siervos haciendo lo que Él les había encomendado. Esta es una clara llamada del Evangelio, un claro reclamo de Jesús a la importancia de la fidelidad en el hombre, la fidelidad en el hombre con respecto a Dios y la fidelidad en el hombre con respecto a sus semejantes. Una de las cosas que la Iglesia siempre ha recordado es la importancia de la fidelidad a la Palabra dada. Una de las cosas que me llama mucho la atención en estos momentos, en estos tiempos, es cómo se ha perdido la fidelidad a aquello que decimos. No podemos ponernos de acuerdo a encontrarnos en algún sitio o a tener alguna reunión o algún compromiso. Si aún cinco minutos antes de la reunión no estamos confirmando a través de algún mensaje o a través de los medios de comunicación, el teléfono, internet, aquel compromiso que la Palabra había establecido. Qué importante es el valor a la Palabra dada, porque nos compromete, porque dice mucho de nosotros, dice mucho también del respeto que nosotros tenemos hacia los demás. Y quién de nosotros no ha tenido, por supuesto, también la experiencia y la alegría que genera encontrar a aquellas personas que usted le ha encomendado alguna tarea o alguna circunstancia, encontrarlos cuando regresamos haciendo aquello que tenían que hacer. Esa es la alegría del Señor, que nos encuentre sirviéndole a Él, amando al prójimo, haciendo lo que el Señor nos pide que día a día hagamos. Hoy cómo vamos a responderle al Señor? Con fidelidad y con alegría para que se cumpla entonces lo que en el Evangelio de hoy se nos narra. Gran alegría hay en el corazón del Señor cuando regresó y vio que los siervos de su casa estaban haciendo aquello que Él les había encomendado. Fidelidad, alegría y generosidad para servir al Señor en este día. Que la maternal protección de Nuestra Señora de Consolación nos acompañe y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.